No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Sin tu misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde fuera mi estilo Muchas veces te veo sorprendida Hoy te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no te despido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin mal Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, me sobra, lo sabes Porque ni las caricias ni los besos Son verdaderos Si estoy a tu lado No es por amor Ni mucho menos porque te quiero Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin mal Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, me sobra, lo sabes La realidad de muchos Cantada en esta historia Y junto a redes producciones A bailar, a bailar, a bailar Y las palmas de arriba Y desde el sur de Chile Te encanta El gran Sentimiento Y ahora vamos por ti, buenita Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de vestirle Que tú me traicionabas A ti que una tragedia Le estuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y no te veas bandido Y en una ruta falsa Donde llame tu nombre Aún te llevan flores A la que se murió Y en esa ruta falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Ni modo que reviva A la que se murió Aunque quieras borrar Sin tus errores Nunca podrás recuperar El tiempo perdido Lo más importante En la vida Son los hijos Y tú ayer Lo que encantas Es un sentido Y en esa ruta falsa Y en esa ruta falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De aquel maldito amor Y ahora que volviste Y ahora que volviste Como siempre Y ahora que volviste Y ahora que volviste Toditos los recuerdos Y ahora que volviste Y ahora que volviste Y ahora que volviste Y ahora que volviste De aquel maldito amor Y ahora que volviste